Top 10 Toyota, los mejores tapones de la temporada. En la 10 arrancamos con Cam Oliver. ¿A qué altura le coloca la pegatina Oriol Pauli? ¿Dónde duermen las arañas? 9. Parecía no haber antídoto contra el Showtime del Valles. ¿Quién puede correr tanto hacia atrás? ¡SIMONE FONTECHIO! ¡Qué gorrazo le pone a Faltonen! Una defensa zonal del Barça. Un aventurado penetrador llamado Álvaro Muñoz. Y una chapa colosal de Brandon Davis en la 8, aplastándola contra el escaparate. Clave la llegada de Christian Mekogulu en la salvación de Casa de Montt. Por acciones como esta, en la 7, Connor Morgan se topó con un bloqueador de voleibol. 6. Chima Moneke forzando la prórroga en Fontes dosar. Miradlo abajo, el lado débil de Merodeador. Balón para Virutis, dos segundos y el gran apagón. Un tapón tan espectacular como decisivo. Chima, acude en tu ayuda. 5. Papito contra Godzilla. Episodio 1. Germán Solacuelga y gorrazo descomunal de Van Zampouaguer. ¡Qué velocidad para asomarse, retroceder, talonar y taponar! Y con qué contundencia, si es que estaba de espaldas. 4. Buscaba gustarse y se llevó un disgusto. BJ Johnson, por culpa de Adam Henga, devuelta a la hangar. ¿A quién se le ocurre intentar un 360 cuando a tu espalda tires a Plastic Man? Con todo y contra el cristal. Top 3. Papito y Godzilla. Segundo episodio. Esto os va a sonar. ¡Zasca! Otra chapa brutal de Van Zampouaguer al cubano. Reactivo hasta la omnipresencia. 2. Esta no te la esperabas. Uno de los aleros más físicos de la liga, Josep Puerto. Uno contra uno a campo abierto contra Jordan Davis y ocurre esto. ¡Qué tortazo le pega a la bola! Esta huerta tiene tapia. ¿Cómo extiende esa zurda? ¿Con qué fuerza viniendo en carrera? Y los dos al suelo. Y el mejor tapón de la temporada ganó un partido. Hanna para Olumugiwa y apareció Moneke. Salvador en ayudas. Pero qué gorra por encima del aro y en qué momento. Ha sido uno de los mejores defensores de la temporada. Correctores de aro. Guardianes de la pintura. Chima al frente de este Top 10 Toyota.